Mendoza, qué alegría verlo. ¿Desde cuándo está Huayquil? ¿Está trabajando? ¿Se va a quedar? ¿Qué va a hacer, Mendoza? Señora, recién llegué y no, no estoy trabajando. Pero si consigo algo, me quedo. ¿Usted... necesita un chofer? Sí. Me encantaría tenerlo de vuelta. Y yo acepto encantado, señora. ¿Me permite ayudarle? Sí. ¿Qué pasó? Mire, le cuento que no sé qué tiene el carro, pero a veces me da problemas. Y el mecánico se demora en entregármelo. Hágame un favor. Enciéndanlo. Sí. ¿Funcionó? ¿Qué le hizo? Nada, señora. Solo tenía un fusible flojo, nada más. La llevo. Venga, por favor. Te lo hicieron. Te lo hicieron. muy contentos con mis chicas y no van a estar, están jovencitas y muy guapas, pero me parece que están muy caras, bueno eso es lo que cuesta y no acepto regateos, está bien, espero que más adelante me conceda algún descuento por ser cliente fijo, puede ser, puede ser, oiga y por qué no me acompaña esta noche a un bar que están abriendo de nuevo, sí puede ser, no, no, no suelo salir mucho, sabe, por qué no, por qué no, Mendoza, encontró a su hija, no, busqué a mi ex por todos los lugares donde podría estar y nada, Quito, Cuenca, Machala, nada. Mendoza, no se desanime, no pierda la fe. Yo creo que nunca la voy a encontrar, por eso me regresé. Me imagino que debe ser difícil estar lejos de su hija. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno señora, dígame, ¿a dónde quiere que le lleve? ¿Se acuerda al niño que yo ayudaba? Sí, ¿le pasó algo grave? No, al contrario, está muy bien, ha crecido mucho. Me encanta verla feliz por eso. He hecho una conexión especial con él y la verdad que no me gustaría perderla, por eso lo visito regularmente. Ese niño es un afortunado por tener a alguien como usted en su vida. Qué confío. Señora. Dime una moneda. Dime también el abrigo, señora. Dime la briga, señora. Dame una monedita Una monedita ¡Oye que estás sordo! ¡Ya no pido monedas! ¡Ay! Domita, ¿qué tal? Oiga, vine a ver algo de ropa, me toquen ¡Víjame, ven! Ven, 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 ven rápido ¿Qué pasa? ¿Algo malo? Mira, léelo tú mismo Servicio social a cargo de brigada de médicos extranjeros Sí, operación es gratis A un grupo seleccionado de personas, son 500 cupos ¿Operación es gratis? ¿500 cupos? Sí Mamá, ¿en serio? Tenemos que conseguirle un cupo a mi ñaña ¡Ay, sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ay, hijo! ¡Ay, qué bien! Tenemos que hacerlo, sí Tranquila, que lo voy a conseguir De todo modo, una obra bien importante para él Si van a hablar mal de mí, me encantaría que sea en la cara No hablábamos de ti Controla tu ego No todo tiene que ver contigo Jovencita, hay muchos temas de conversación La política, la religión, las noticias Pero no la faranuda popular ¿Ah, sí? Pues no parece, fíjese Yo vi cómo hablaban y se reían de mí Te estás sobrepasando Estás hablando con dos damas muy respetables Pues entonces respeten y dejen de andar chismeando Es verdad, yo no soy ninguna dama respetable De la alta sociedad ¡Pero sí soy de pocas pulgas! Gracias, Mendoza, por acompañarme a ver al niño No se preocupe, señora Para mí es un verdadero placer Aparte ese peladito me cae súper bien ¿Eh? Ha crecido harto, ¿eh? No me imaginé que le daría gusto verlo En realidad Lo que me da gusto es verla a usted así tan feliz Se nota que le gustan los niños Se da cuenta, Mendoza Tengo que conformarme con niños ajenos A ver, señora No me diga que ya desistió de la idea de ser mamá Eso nunca Pero por ahora es solo un deseo y nada más Señora, espero que no se enoje por lo que le voy a decir Pero usted va a seguir esperando que su esposo decida tener hijos Yo, la verdad, jamás le he visto con intenciones de ser padre Quizás Pero eso no me va a detener Ya veré la forma Mendoza Me alegra verla nuevamente Sí, señora Ya me di cuenta que usted necesitaba un chofer Lo necesitaba usted Me refiero Su compañía Atención Ser escuchada Usted es el mejor oyente que una mujer puede tener Gracias Pero siéntase afortunada, señora Porque eso solo lo hago con usted Flogás Flogás Mejor nos vamos a la cafetería del club Por supuesto, Violeta Aló Buenas ¿Me puede comunicar con Sharon? Sí, con la misma Ay, ¿cómo está? Le llamo al nombre de la revista Vistazo Le tenemos una propuesta interesante ¿Cómo cuál? Bien, queremos hacer una sesión de fotos suyas ¿Te interesaría? Tú eres el mercado Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Pues depende ¿Qué tipo de fotos quieren hacer? Serían fotos artísticas Nosotros en la revista Contamos con fotógrafos profesionales ¿Qué le parece? ¿Acepta? Encantada Buena decisión, Sharon Esto va a beneficiar su carrera como cantante Se lo aseguro ¿Y cuándo haríamos las fotos? Yo me pondré en contacto Para coordinar el día que le convenga ¡Perfecto! Ay, gracias Hay bastante gente, ¿no? Sí ¿Y eso qué faltan más? ¿Qué tiene su hijo? Él tiene problemas de audición Pero me dijeron Que con una operación Va a volver a oír Ay, yo también por eso traje a mi hija Para que vuelva a caminar Yo apenas me enteré, vine Ah, sí ¿Usted cree que nos atiendan a todos? Sí, mi hijita Claro que nos van a atender Solamente hay que tener paciencia nada más Ay, ojalá que operen a todos No sería justo que algunos se quedaran sin cupo Es cierto Señora Su turno Adiós, suerte Luchita Señora Adivine quién está de vuelta ¿Quién? ¡Mendoza! Mendoza, qué gusto ¿Y? ¿No estás a trabajar o solo estás visitándonos? Afortunadamente está de regreso Bueno Los dejo para que conversen un rato Mendoza No se olvide que esa noche tiene que llevarme al teatro Claro que sí, señora Soy nuevamente su chofer Me alegro volver a verlo Permiso Hace tiempo que no veía bien feliz a la señora Pilar Mendoza Y tú también estás que saltas en una patita Claro, pues Luchita, cómo no voy a estar feliz Tengo trabajo otra vez Ah, trabajo Y al lado de la señora Pilar Hola, Luchita ¿Me podía arreglar el auto? Esta mañana no encendía Permiso Edith, no puedes poner la música tan fuerte Recuerda que puedes molestar a los vecinos Que esta molestora eres tú Cambia la cara No puedo dejar pasar lo que hiciste Te recuerdo que yo soy una mujer soltera Tú no No porque yo lo quiera Recuerda que mi divorcio es una situación muy complicada Pues para mí es complicado, Camilo Es complicado tener que estar con un hombre Que no arregla sus problemas maritales Y de paso Vives bajo el yugo de tu madre Pablo Tengo una bomba para el programa Sí, ¿de qué se trata? Bueno, me contaron que Sharon va a posar para la siguiente edición de Vistazo ¿Sharon? Sí ¿Sharon? La misma ¿Tú estás segura? Claro Bueno, eso fue lo que me dijeron, la verdad Y quiero comprobar si es cierto Y tú me vas a ayudar ¿Entonces quieres que yo vaya a la revista a indagar? No Quiero que prendas su cámara y vayas directo a la fuente ¿Con Sharon? Claro Quiero que ella misma, de su propia boca, me diga si va a posar desnuda o no Ajá ¿Entonces me toca ir? Sí Pero ya, que quiero la exclusiva Sí, sí, sí Tranquila Yo me encargo de convencerle de que me dé la nota Estoy tan contenta como para amargarme con ese tema Ah, sí, estás contenta ¿Y cómo así? ¿Se puede saber? Me llamaron de revista Vistazo Ah, ya sé por qué estás contenta, entonces ¿Te van a hacer una entrevista? No, algo mejor Me van a hacer fotos Y yo pedí que sean atrevidas ¿Qué tan atrevidas? Muy atrevidas, casi desnuda ¿Y cómo pudiste aceptar? O sea, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está la mujer que yo conocí años atrás? Pues esa mujer ya cambió, evolucionó, entiéndeme Además, yo necesito mostrarle algo más al público ¿Qué? ¿Tu cuerpo desnudo? Yo creo que no estás pensando objetivamente O sea, ¿no te parece una buena idea? No, me parece algo absolutamente vulgar ¿Me estás diciendo vulgar? ¿Ah? Perdón ¿Están peleando? Su hija está loca Camilo, ¿pero por qué dices eso? ¿Les parece poco que haya aceptado posar desnuda para una revista? ¿Te veo feliz? ¿Cuál es el motivo? Ninguno Solo estoy de buen ánimo Bien ¿Mendoza, hablo contigo? Sí Lo contraté otra vez como chofer Sí Es para lo único que sirve ¿A dónde vas? Al teatro Ya veo, entonces eso te hace feliz y por eso estás así, ¿no? ¿Quieres venir? No No, no Lo que pasa es que un cliente, bueno, me invitó a un bar nuevo que sea abierto y lo voy a acompañar Está bien ¿No te molesta? No Si no, si no te hace feliz el buen arte, ¿cómo puedo obligarte? Vaya Vaya, Pilar, cómo has cambiado Disfruta de tu bar Que yo disfrutaré de mi ópera Perdón, ¿es cierto eso, hija? Sí, mamá Pero no se va a ver nada en las fotos A ver, a ver, a ver, un momento ¿Cómo que no se va a ver nada? Mamá, porque son fotos artísticas, o sea, no se van a ver las partes íntimas ¿Y quién te las va a tomar? Un fotógrafo, ¿verdad? Entonces él te va a ver Pero él es profesional Ay, no, déjate de cosas Hombre, hombre, niña, igual te va a ver toda desnuda Mamá, no es tan grave como lo hacen ver A ver, ñaña, ¿estás segura que quieres hacer eso? Mira, además yo no estoy de acuerdo porque yo no he formado hijas indecentes Y todo el mundo va a hablar de ti, Edith Vas a estar en la boca de toda la prensa, por favor Piensa, razona, piensa en Camilo, piensa en Samantha No, a la igua se nota que no piensa en nosotros, señora Las fotos son artísticas Van a ser arte con mi imagen No son vulgares, son fotos profesionales Por favor, ¿qué arte? ¿Qué arte? ¿De qué arte estás hablando? Bueno, ya Voy a posar desnuda y punto No van a trucar mi carrera Permiso Edith Edith, no seas mal creer, Edith Oiga, ¿y usted no piensa persuadirla? Vaya, hable con ella Mira, Esperanza, prefiero no hablar del tema Ah, no, pues yo estoy aquí de más entonces, ¿verdad? Bueno, en todo caso Dígale a Samantha que aquí le dejo la comida favorita de ella Vámonos Permiso Gracias Adrián ¿Tienes planes para hoy? Quiero salir Fantástico, contigo la pasamos súper y conozco a mucha gente famosa Te voy a decir a los hechiceritos Ellos quieren salir Perfecto Pásame viendo Mamá, ¿cómo sabremos si me van a operar o no? Ay, hija, dijeron que iban a llamar si es que alcanzamos cupo Ojalá alcancemos Yo quiero caminar Vas a caminar, hija Solo hay que tener fe Que había tanta gente Y dicen que solo iban a operar a 500 Bueno, así, aunque sea seleccionen uno Igual nos van a llamar Vas a ver que todo va a salir bien Vamos a prenderle una velita a Narcissita Para que nos dé el milagro Gracias, mami Veo que vas a salir Sí, voy con Adrián y los hechiceritos a bailar ¿Quieres que te acompañe? Yo te dije que necesito mi espacio Creo que cada vez te estás alejando más de mí No es eso Si tú quieres que las cosas estén como antes Entonces divorciate Y vámonos a algún lugar lejos de tu mamá No puedo dejar sola a mi madre Esas son mis condiciones Mami, te están esperando en la sala Debe ser, Adrián Me voy Acuéstate temprano, ¿ya? Sí ¿Y qué te parece el bar? Abrieron apenas hace unas semanas Bueno, no está nada mal Pero digamos que le falta algo de estilo De ambiente Lo que pasa Es que no has visto lo mejor que tiene este lugar Te comento que aquí hay una cantante Que es un espectáculo de mujer No me digas Ya la vas a ver y me vas a decir tú mismo Esta mujer Es un lujo Ya va a empezar el show ¿Estás lista, chonera? Ya casi ¿Por qué tengo el corazón valiente? ¿Por qué tengo el corazón valiente? Los casés nos sirven a... ¿Qué haces en mi casa con un camarógrafo? Sharon, perdón por la invasión En serio, pero es que quería hablar contigo Sobre lo que la gente está comentando Ah, claro ¿Un chisme? No, no, no es chisme, no es chisme Quiero saber si es verdad o no Que vas a posar desnudo para vistazo Bueno, en el caso que sea así Te quiero hacer una notita No, no voy a hablar de eso Sharon, por favor Todos los medios quieren saber si es cierto o no Tú en cualquier momento vas a tener que hablar Y disculpa, ¿yo por qué te tengo que dar a ti la primicia? Entonces si es cierto lo del desnudo Ok Te voy a dar la nota Pero solo porque la gente quiere saber lo que estoy haciendo con mi casa Gracias, gracias Sharon Bueno, Chico Prende la cámara Los morros Me avisa cuando estemos listos Amigos y amigas Nos encontramos aquí en vivo y en directo Con nuestra diva criolla Sharon, la hechicera ¿Quién no quisiera estar aquí junto a ella? Ya quisieras tú estar aquí Pero no, a mí me toca Sharon nos va a contar Si realmente va a posar o no Como Dios la trajo Así como la acaban de escuchar Señoras y señores ¿Ustedes se imaginan eso? Por Dios ¿Cuánto pagarán los hombres por comprar esa revista? Va a salir, por cierto En una revista muy popular del medio ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Ustedes qué piensan? Salud Y ahora es momento de presentar el show que todos estaban esperando Ya van a presentar a la chica de la que te hablé Señoras y señores Es momento de llamar a escenario Al artista Revelación Tropical del Momento Recibámosle con un fuerte aplauso A la chonera Después de darte tanto Me he quedado con tan poco Tantos sueños, tanta dicha Me vagaste con tu adiós Solo me han quedado las estrellas Para contarle mis penas Saben cómo yo he sufrido Saben cómo yo me amé Saben que no tengo luz Saben que no tengo calma Porque desde que te fuiste Yo no tengo la oportunidad Solo me quedaron las estrellas Para contarle mis penas Porque ya son las he sido De cada noche que te di Solo me quedaron las estrellas Para contarle mis penas Porque ya son los testigos Que cada noche que te di ¿Qué te pareció? Me encanta lo que veo Me fascina Es más joven Y canta mucho mejor que Sharon Después de darte tanto Me he quedado con tan poco Tantos sueños, tanta dicha Me vagaste con tu adiós Solo me he quedado las estrellas Para contarle mis penas Saben cómo yo he sufrido Saben cómo yo me amé Saben que no tengo luz Saben que no tengo calma Porque desde que te fuiste Solo tengo la oportunidad Solo me quedaron las estrellas Para contarle mis penas Guachito, ayúdame esperando afuera Un ratito, por favor Ya salgo Sharon, gracias por la entrevista De verdad Y también te quería decir algo Pero espero que no lo tomes mal Sé claro, por favor Es sobre Camilo Mira, él está realmente preocupado por ti Tú estás equivocado Estás equivocadísimo Si crees que yo te voy a contar Algo de mi vida íntima Y después corras a publicarla Aún no confías en mí, ¿verdad? Ya no Así que por favor Quiero estar sola No me interesa que me cuentes nada Yo no vine aquí en son de chisme Yo estoy aquí porque realmente Me preocupa tu relación Y no es necesario que tú hables Tranquila, porque voy a hablar yo No quiero tus consejos Tampoco es un consejo Te estoy diciendo Que Camilo está realmente preocupado Por tu relación Por ti Piensa que tú ya cambiaste Es normal Es normal que uno cambia O sea, el tiempo pasa Uno evoluciona Pero en serio, Ángel Quiero estar sola, por favor Sí Sí, 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 está bien Y disculpa por tocarte Estos temas tan personales Mira, Ángel Tú puedes decir lo que tú quieras Pero no pretendas que yo te diga Lo que siento y lo que pienso Después de lo que hiciste Ya sé Es ese romance que tuviste Con el hombre casado ¿Es eso lo que te frena, no? Hace unos años, ¿te acuerdas? Te lo ganaste Tienes razón Porque ya son los testigos De cada noche De qué decir Necesito hablar con ella Tienes que presentármela Pero yo no la conozco Ella es nueva El que sí es mi amigo Es el dueño del bar Bueno, entonces Llévame con él Espérate, con calma Vamos a hacer una cosa Voy a pedirle permiso Para que tú entres al camerino Y hables directamente Con ella Y converses Todo lo que quieras conversar Perfecto, perfecto Pero hazme un favor No le digas que soy productor musical Ya sabes A lo mejor cree Que me la quiero llevar del bar Más bien dile Que soy un fan Que quiere saludarla De acuerdo Hagamos eso Gracias Si sales de la casa No te molestes en volver No me condiciones, Camilo Quiero salir Y voy a salir Mira quién acaba de llegar Sharon La diva del Ecuador Oh, y en esta discoteca ¿Te has encontrado? No, gracias Yo no veo No te pongas triste, papá Camilo No me gusta verte así Maravillosa Estuviste genial La gente afuera te aplaudió muchísimo ¿Lo oíste? Muchas gracias ¿Puedo saber quién te dejó entrar? Permíteme presentarme Soy Damian Monroy Dueño de Mandrake Producciones No me suena De verdad Bueno, a lo mejor es porque eres nueva en este medio Pero Los mejores artistas de este país han trabajado conmigo ¿Ah, sí? Sí Sí Y en realidad me encantaría Que seas parte de mi elenco Y cuál es tu oferta ¿Te parece Tres mil dólares por presentación? No me interesa Sharon, eres una mujer espectacular Me encantaría conocerte un poco más ¿Conocerme? A ver, ¿cómo sería esto? ¿Qué te parece si nos vamos a un lugar más íntimo? Yo creo que te estás equivocando conmigo Relájate Vamos a pasar súper que bien No quiero Permiso Vamos, vamos, vamos Si eres una mujer sexy Ardiente, caliente ¿Por qué tienes que comportarte como una mojigata? A mí no me digas así Y respétame Yo tengo a alguien conmigo Y yo sí lo respeto ¿O te lo digo? De aquí Vamos ¡Vámonos de aquí! Amor, no Pero si no se se prende la farra Si te quieres quedar, quédate Yo me voy Espera, no te vayas Quédate un poco más Por favor No me toques No, no, amor Yo mejor te acompaño Vaya Sobradita Y claro Estás hablando con la chonera ¿La chonera? No me suena Por lo menos Si no hubiera venido esta noche aquí No sabía que existías ¿Y a qué artistas famositas representas tú? La santanera, por ejemplo A la santanera La santanera ¿Quién es la santanera? Hace rato que desapareció el mapa Y déjame decirte que lo último que yo quiero Es que mi carrera termine como la de esa mujer Sí En realidad hay artistas que no tienen madera Pero en cambio tú Yo siento que tú tienes mucha madera Tienes algo especial Te voy a dejar mi tarjeta ¿Qué te parece si te espero en mi oficina y conversamos? Un gusto conocerte Edith Otra vez llegas tarde Camilo Ya no me reclames nada Ya te dejé claro que soy una mujer libre No Mientras estés bajo mi techo Me debes respeto Entonces me voy de esta casa con Samantha Mami Yo no me quiero ir de aquí Señorita Usted no se meta Usted no sabe lo que está pasando aquí Sí sé Tú estás haciendo sufrir a Camilo Tú eres mi hija Y te vienes con mi hijo Si quieres irte, ándate tú Yo no me voy contigo Yo me quedo de aquí con Camilo Chiquita Entiende, yo soy tu mamá Y tú tienes que venir conmigo Dije que no Y no me voy Si quieres irte, ándate tú Yo me quedo de aquí con Camilo Samantha Tú no me puedes desobedecer de esa manera Samantha ¡Samanta! ¿No vas a decir nada? Perfecto, no te preocupes Tú te vienes conmigo aunque te tengas que traer ¡Ya basta, Edith! Ya, no la obligues a salir No tiene sentido ¿No os dais cuenta de lo igual de necias que sois? ¡No me interesa! Ella es mi hija Y va a tener que aprender a respetarme A las buenas o a las malas Por favor, Edith No te vayas ¡Hablemos! Sí, mamá Por favor, hazle caso a mi papi ¡Hablemos! La ópera estuvo maravillosa esta noche Todo parecía un sueño Las voces Los vestidos Las interpretaciones Me encanta verla feliz ¿Usted sabe que disfrutó de esta música? Tuvo que haber estado ahí La próxima vez me acompaña No, mejor no ¿A ella no le gusta la ópera? No, no, no es eso Solo que luego aparecemos en el periódico Y nos hacemos famosos Aparte de ser mi chofer Es mi amigo Tengo todo el derecho de salir con usted Bueno, pero yo creo que al jefe No le gustaría para nada esa idea ¿Y a mí qué me importa si le gusta o no? Él sale con sus amigas Y yo no le digo nada En el próximo concierto Usted viene conmigo ¿Qué pasa? No sé No me deja acelerar Creo que mejor me bajo y reviso No, Camilo Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar Y Samantha, por favor, recoge tus cosas Que nos vamos al Palomar Chiquita, no te pongas así, por favor Te lo pido ¿Está bien? Hoy dormimos aquí No recojas nada todavía Entonces, ¿nos quedamos? Por hoy sí Por fin fuiste razonable ¡Estoy harta de serlo! ¿Pasa algo grave? No, por aquí se ve todo bien Creo que me toca revisar debajo del carro Pero... Deme la camisa Se va a ensuciar toda Disculpe Gracias Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Podemos hablar, Edith ¿A dónde vas? Si me quedo es por Samantha No pienso dormir una noche más contigo Me voy al cuarto de huéspedes ¿Al cuarto de huéspedes? Pero no te entiendo, Edith O sea, ¿te portas como una adolescente irresponsable Yendo de discoteca en discoteca? Y ahora quieres salir desnuda en una revista Con mis decisiones profesionales no te metas Las fotos van porque van No es necesario que hagas eso Tu carrera va bien como está Camilo Si tomé las decisiones de tomarme las fotos Es porque ese es el paso siguiente de mi carrera Ah, y por cierto Yo, a diferencia de otros, soy soltera Y como soy soltera Puedo tomar las decisiones que me den la gana ¿Entendido? Permiso Mire cómo quedó Se ensució toda la ropa Lo importante es que el carro va a encender Permiso Listo Vámonos, señora ¿Me permite mi camiseta? No ¿Qué le parece si pasamos por la casa y se lava? Bueno, lo que usted diga, señora Pero me va a tener que disculpar la grosería De tener que manejar así No se preocupe Vamos 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 Gracias. Hija, ¿qué te pasa? No, mamá. Lo que pasa es que me siento mal por los niños que no se van a operar por mi culpa. ¿Pero qué dices, carnita? ¿Cómo que por tu culpa? Claro que por mi culpa. No es que si me operan a mí, otro niño perderá su chance. Hija, esto lo hemos esperado mucho tiempo. Es oportunidad para que vuelvas a caminar. Además, eso no lo decido yo, lo decide Dios. Eso está en sus manos. Ya, mamá, ya. Voy a estar más tranquila. Bien. Bueno, es hora de dormir. Vamos. Damián. Damián. Creo que no hay nadie, ¿no? No. Entonces, ¿me presta el baño? Claro, Mendoza. Siga. En ese baño no hay toalla. Voy por una. Adelante. Hijo, buenas noches. ¿Puedo pasar? Mamá, si vienes a darme un sermón, no quiero escucharte. No tengo paciencia. Solo, no me digas que no te lo advertí. Tarde o temprano, esa mujer iba a sacar las garras. Empezaste, mamá. La vi metida en otro cuarto. ¿Qué? Va a empezar a entrar con sus amantes en esta casa. Mamá, ¿pero qué estás diciendo? No exageres. Solamente esto faltaba. Se va de discoteca en discoteca y aquí, en tu casa, hace lo que le da las ganas. De verdad que yo no le entiendo a esa mujer, Camilo. Yo tampoco. Pero con tu actitud no es que me ayudes mucho. Hasta mañana. ¿Cómo? ¿Me saca de tu dormitorio? Quiero estar solo, mamá. Hasta mañana. Quiero estar solo. Mendoza, tenga la toalla. Ya va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!